del acto de cambio de mando del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Ahí están David Collado y Roberto Salcedo, el saliente alcalde de la capital, están a aparecer escuchando las notas del himno en el acto protocolar. Efectivamente, llegaron, creo que es de las primeras que se está realizando en el país, bien temprano, 8 de la mañana, y ya está el acto de traspaso de mando en el Ayuntamiento del Distrito. Una relación, digamos, en el proceso de transición que pasó, sin muchos escándalos, tantísimas quejas. He visto, sí, que el señor... Bueno, más allá de la queja que te dijo el propio Roberto a ti. Sí, bueno, Roberto... Porque si tú quieres una queja más grande de ahí... Bueno, él se quejaba de su partido. Ah, bueno. De su partido, pero yo digo... Él dijo que su partido lo encueró. Sí. Pero yo hablo de... Eso fue lo que él dijo. Yo hablo de la queja, me refería a la queja, digamos, de la transición, propiamente dicho, del cabildo. De ese proceso de transición que ha sido accidentado en muchos ayuntamientos y cabildos del país. No obstante, este fue de los primeros cabildos donde hubo una tentativa por parte de algunos regidores de alzarse o irse con una pensión en el ayuntamiento del Distrito Nacional. Bueno, posteriormente aclararon que no, que era del Ejecutivo, que no era de las arcas del cabildo. En el caso del ayuntamiento del Distrito Nacional, el asalto se produjo a dos niveles, porque hubo un intento de pasar una ley, de crear un instituto del empleado municipal que le garantizaba esa pensión con los fondos del instituto, lo cual fue desestimado en el tribunal, creo que fue en el tribunal superior administrativo. Esa fue la vía que utilizaron los empleados del ayuntamiento. Bueno, ahí están mirando ustedes las imágenes de este traspaso de mando en el ayuntamiento del Distrito Nacional. Un poco más adelante supongo conoceremos cómo va a quedar estructurada la sala capitular, quién le va a presidir. En algunos ayuntamientos están promoviendo la denominada regla de oro, regla de oro que a fin de cuentas es un oro que no nos ha dejado mucha ventaja. No. Como casi todo el oro. Y no es democrático. No es democrático, un oro que no nos ha dejado mucha ventaja. Mientras estamos mirando estas imágenes y recuperamos la conversación con los politólogos que están acá, ustedes efectivamente vamos a recuperar con el señor Cuello, usted está en este momento mirando las imágenes en el Distrito Nacional, lo que ha pasado, muchos cabildos del país, qué nos está refiriendo, muchos de los alcaldes, regidores, aumentos y decisiones, digamos que arbitrarios. Pero antes de eso, Rentería Montero tiene un contacto, un entrevistado, vamos a ver de inmediato, hablemos con él. Rentería, buenos días, de nuevo. Estamos acá en el traspaso de mando de la alcaldía, vamos a hablar con don Roberto Saliente. Don Roberto, felicito a todos y bueno, hay que seguir trabajando y seguir luchando por una mejor ciudad. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, y sé que muchas de las iniciativas se le estarán dando seguimiento para beneficio de la ciudad de Santo Domingo. ¿Estaría? Buen día. ¿Se abandona la alcaldía, pero no la ciudad? Buen día, aquí nací, aquí me he desarrollado y estaré firme siempre en servirle a nuestra ciudad, apoyar a las nuevas autoridades porque al fin y al cabo la ciudad es de todos y a todos nos pertenece. ¿Los retos que usted tiene por delante el electo alcalde, la victoriado? Bueno, él no sabe cuáles son, o sea, no tengo que recordarlo. ¿Encantado? ¿En el fondo laboral en todo? En todo momento, en todo momento se lo he hecho saber que estamos siempre en la mejor disposición de cooperar con nuestra querida y amada ciudad. Gracias. Encantado, cuídese mucho. Escuchábamos a Roberto Salcedo tras finalizar su gestión en la mañana de hoy, 16 de agosto, donde toma juramento el nuevo alcalde electo, David Collado. Reiteraba don Roberto de la disposición, de la disponibilidad de colaborar con el electo alcalde Collado, las labores municipales. Observamos acá en el fondo saludar a David Collado, el expresidente Hipólito Mejía, quien asiste a los actos protocolares de juramentación de David Collado. Trataremos de conversar con el alcalde electo, David Collado. David, David, en vivo para el cable, para el cable. Vamos a hacer una foto, déjame quemada, déjame quemada. Se apresura el exmandatario a tomarse una foto con el alcalde electo, David Collado, junto a su esposa. Hermosa, por demás, ¿no? ¿Cómo estás tú, Guravita? ¿Cómo estás tú, Guravita? Vamos a hacer una foto y ahora hacemos las entrevistas que están... Ok, yo estoy en vivo, también estamos en vivo para NSBN. ¿Cuáles serán sus prioridades en estos, en los primeros cien días? Vamos primero a subir, a juramentarnos y ahí vamos a anunciar nuestras prioridades. Don Hipólito, don Hipólito, don Hipólito, ¿qué resulta? Don Hipólito. Vamos a juramentarnos y después hablamos. Escuchábamos al alcalde electo, David Collado, quien decía que prefería tomar juramento primero para el juramento popular de sus ciudades como jefe del municipal.